Seguimos con Motociclismo Extremo Y bien amigos, ya estamos de regreso, la belleza como siempre, pues también motivando a los pilotos Y nos vamos con la categoría Super Sport Expertos Pepe Picasso entrevistando a los pilotos Super Sport Expertos Memonaba protegiendo el traje de Emilio Zamudio muy improvisadamente Pero ya arrancaron los pilotos nuevamente la cámara a bordo de Emilio Zamudio Obligado a hacer las mejores tomas, pero que no se nos distraiga mucho Para no tener alguna complicación, un poquito mala la salida de Emilio Zamudio Un manejo muy conservador por parte de este piloto que viene patrocinado por Ecom Ahí está la recta muy complicada para hacer un frenado impresionante Y retomar la chicana Vamos a ver ese gran reto que tienen enfrente los pilotos Ese piloto iba sobrado y agarró un poquito y ya la chicana recortándola Ya fueron de alguna manera advertidos por parte de las autoridades deportivas de Beto Macías Para tener cuidado con esta chicana No hacer más recortes porque los están sancionando en puntuación a los pilotos Super Sport Expertos Nuevamente la cámara a bordo por parte de Emilio Zamudio Buen manejo de este piloto que viene patrocinado por Ecom Aquí los pilotos en la zona muy complicada ya que aquí vemos una gran velocidad A más de 180 kilómetros por hora y tienen que frenar en esta zona complicada Así que muchos pilotos hacen lo que hizo este piloto Recorta la zona de la chicana pasando por encima donde está la tierra Y así evitándose el frenado y evitando caer también Nada fácil la tienen las autoridades deportivas a cargo de Beto Macías Porque está aquí muy complicada la observación Porque vean muchos pilotos sin querer se van a recortar la chicana Porque van a grandes velocidades, muy complicada tienen esta carrera Las autoridades de esta tercera fecha nacional de velocidad GP México Aquí los pilotos enfrentando sus miedos Evitando al máximo cometer errores Máquina número 29, Manuel Mereyes Gran prueba de exigencia de este piloto Viene patrocinado por Ecom Haciendo bien su labor Otro piloto que está pasando por la zona de la chicana Recorta muy bien esa zona de curvas Una zona muy demandante, muy complicada Aquí vemos la cámara a bordo por parte de Emilio Zamudio Quien mientras arriesga el pellejo para llevarle las mejores tomas Aquí tenemos a los pilotos participantes de esta categoría Super Sport Expertos César Sirigo, Carlos Cruzale, César Trasviña, Darwin Cañedo, Luis Lugo, Zaret León, Oscar López, Yair Sánchez Complicada esta tercera fecha nacional por la toma de decisiones Por parte de Beto Macías, director de carrera Justamente esa es la recta muy polémica Para inmediatamente retomar esa curva a la chicana, a la derecha Y no tener alguna complicación Porque muchos pilotos, la mayoría Se siguen enfrente para evitar, poder evitar algún accidente Vaya que esa zona hizo sudar a nuestros pilotos Una zona muy extrema Zaret León ya con el triunfo en la manga Celebrando así su primera posición En segundo lugar quedó Manuel Merelles Tercer lugar César Sirigo Cuarto Emilio Zamudio de Ecom Quinto lugar Oscar López Bonita pista allá en San Luis Potosí, México En esta tercera fecha de velocidad GP Y ahora el turno para las mujeres Para estas chicas en esta categoría Super Sport Femenil Aquí están estas bellezas Pues también ya preparando sus máquinas arriba de ellas Ya nada más esperando la salida por parte de Beto Macías Aquí las vemos muy concentradas Listas Y aquí están señores Arrancamos con esta categoría Femenil Super Sport Aquí las vemos estas chicas muy temerarias Tomando la zona de las heces Y con gran velocidad esta recta Por cierto, es la primera vez en México que se presenta esta modalidad femenil En un campeonato nacional de velocidad Tomando con calma precaución esta zona de la chicana No como los caballeros que se seguían Ellas sí están obedeciendo las reglas Aquí las vemos tomando con tranquilidad esa zona sin cometer errores De la chicana nuevamente con gran velocidad Tomando la recta de la largada Gran manejo de estas chicas y ellas son Magda Aguilar, Carla Gómez, Jennifer Pérez, Estela Tapia, Claudia Oguets Y con toda certeza amigos de Motociclismo Extremo Más damas poco a poco Se irán integrando a este gran campeonato de velocidad A cargo de Beto Macías Vemos ahí a las chicas En la zona de la recta Como van a incorporarse a la chicana Ellas sí, sin cometer errores Y muy pegadas al reglamento Para tomar esa chicana Y no brincársela Recortándola Como en el caso de los varones Carla Gómez, número 28 en primera posición Cambiando la plancha por el casco Y subiéndose a una poderosa máquina Muy temerarias estas chicas Muy inteligente la carrera Muy seguras Haciendo su labor, haciendo su carrera Sin cometer errores Aquí la vemos a Carla Gómez Con ese gran manejo, ese estilo Cuidando su primera posición Respetando el reglamento Aquí en la zona de la chicana Nadie se brinca por otro lado Sino siguen bien esa curva Como se debe No como los varones Hace un momento que se pasaban por encima Y otros se seguían de frente Vean cómo se hace muchachos Sin perder la cabeza Sin complicarse tanto Un buen manejo que nos está presentando Carla Gómez Despacio pero seguro Aquí está nuevamente tomando la recta Carla Gómez Vean el frenado ahora Baja de velocidad Tomando la zona de la chicana Muy bien Muy bien Lenta pero segura Ya que una caída puede quitarle Pues esa primera posición Aquí el rugir de las máquinas De estas chicas Que nos están demostrando Una gran carrera Por primera vez en México Esta modalidad femenil En un campeonato nacional de velocidad Incursionando las mujeres Poco a poco En los deportes extremos La recta nuevamente Bien Zona de la chicana Bajando de velocidad Vean el manejo Varones Sin excederse Respetando bien el reglamento Respetando también Esa velocidad Aquí está nuevamente señores Le quiere hacer el rebase A Carla Gómez Pero no lo logra Aquí está en primer lugar Carla Gómez Segundo Magda Aguilar Tercero Jennifer Pérez Cuarto Estela Tapia Quinto Claudia Uguets Bien por estas chicas Felicidades Regresamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video